Bueno, te voy a hacer la rapidita. ¿Sabés lo que es rapidita? ¿Viste el programa, no? Sí, cosa que vos no cumplís bien con la consigna, porque rapidita y pedís que te alarguen todas las respuestas. Es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso no te mira. ¿Sabés cómo es? ¿Sabés cómo es la rapidita? ¿Has visto el programa alguna vez? Gracias. Aunque no me creaste, te lo he visto. No, no, porque él le montó de otras cosas menos a su madre. Bueno, arranquemos. Dale. ¿Podrías decir lo mejor y lo peor del ser el hijo del medio? Oh. Lo peor es que te mandan todo lo malo. Sos el peorcito de todos. Es como que lo peor para vos. Y lo mejor es que, como te dije, salís triunfando. Sos el mejor. Salís con la mejor carrera. ¿Pero por qué? ¿Porque sentís que te tenés que sobreponer a algo? Y no, decís que ¿por qué me siento menos? Sí. No, porque es como tenés al más chiquitito, que es al más por ahí, más atención leal y más grande, que es como el que te lleva todo lo mejor. Pasa con la ropa también. Sí. Es la ropa del primero, pero ya al otro no le va y el otro leiga la ropa nueva. Los otros dos leigan ropa nueva menos vos. Claro. Correcto. Esa es la singeña igual, le hace campañas, todo. Esa es la singeña, muy bien. ¿Te molesta que tu mamá le erre a los nombres de tus hermanos? ¿Quién es tu mamá? No sé qué es lo que te pasa a vos, te pasa a todo el mundo. A todo el mundo. Yo empiezo, Toto, Feli, bueno, ¿Hasta que la invocás? Ponele que me... Sí, ponele que qué. Ponele que tipo, te reconoce una voz y me ve bien a mi al lado. Toto. No, no soy Toto. Sí. Pasa mucho. No, pero viste, a mi mamá, por ejemplo, le pasa que dice, Cris, Hernán, Alberto, Diego, ¿y por qué te enojás? Ay, sí, sí. Se enoja con ella misma. Con ella misma, pero parece que se enojara conmigo. Y a mí me pasa mucho con él, que es verdad, que creen que es Toto porque está grande. Claro. Y como saben que Toto tiene 19, como que creen que él es Toto y no, no es Toto. ¿Podrías definir la frase me fui mundial? ¿Me qué? Me fui mundial. La dijo Roger King. Yo no escucho a Roger King, chicos. ¿No te gusta Roger King? No, no me gusta. No me gusta ese tipo de música. Iba a venir, ¿eh? ¿Y qué tipo de música es la de Roger King? Y tipo María Becerra, por ahí. Yo no escucho eso. Claro, yo no escucho eso. ¿Y qué escuchás? Y más tipo pop, tipo inglés. ¿Vos dónde vivís? ¿De dónde sacó eso? ¿De dónde sacó eso? ¿De dónde sos? No, no. Quiero decir que una de las cosas que compartimos con Juan es que vamos en el auto y él agarra el Spotify del auto y empieza y hacemos un tema él, un tema yo. Un tema él, un tema yo. En general los temas de él no son muy de meagrado, sobre todo cuando escucha... ¿Qué es esa música que escucha? El Bad Bunny por ahí. El Bad Bunny, por ejemplo. Elegante. Pero vos escuchás todo lo mismo también, igual. Pero por ejemplo, ¿Elegante te gusta? No. ¿Vos ponés todavía música electrónica y te ponés así? Yuki. ¡Paulo, la otra! ¿Baila en el auto? Me invita bailando. Después, por favor, pongamos un poco de música electrónica si tenemos y que me invite bailando puede ser espectacular. No sé, es igual. ¿Bailás bien? Estoy un poco copeteada así. ¿Te pasa mucho que a veces estás tipo así, re dura y te sale así? Ah, yo así. De la nada. De la nada. Ah, de la nada que estoy hablando así y así. No, a veces tengo un tema. Con el espejo. Se pira el espejo y básicamente hace... Pero vos pará, pará. Vos que me decís a mí y vos sos igual. No, pará. Pará. Es tu culpa porque vine de familia. No, pará. Vos estás hablando con Juan y Juan está... Pero... Viene de familia. Es tu culpa, entonces. Te tenés que hacer cargo. No, no es mi culpa. En todo caso, vos imitás lo peor de mí. Bueno, sigamos. ¿Mirás las repeticiones de Casados con Hijos? No. ¿No ves Casados con Hijos? Nunca lo vi. Nunca. Pará, prendemos un toque acá. ¿Es posible? Soy el peor hijo. Acá no recuerdo porque está por pasar por Casados con Hijos teatro. Tengo una cosa. Ese programa te pagó la primaria o te va a pagar la universidad. Vamos, Amari. Empezá a mirarlo. Empezá a mirarlo. O sea, sé qué trata porque sos meme nacional, pero... Él sigue mis memes, ¿entendés? Pero nunca lo viste. ¿Nunca viste a Monía Argento? No, no. O sea, sí vi esos, los memes, pero después no vi un programa entero. ¿La peluca tampoco? ¿Nada? ¿Nada? Sí, bueno, la peluca sí, todo eso, pero por eso que son como... No sé. Pero el programa sí no lo vi nunca. ¿No lo ves? No. No sé qué decir, no sé qué decir al respecto. Tendiendo. Pero saquen en su caso tus propias conclusiones. Sin palabras. Sin palabras. ¿Escuchás mis audios en... en... ¿Por dos? No, no te dejo audios tan largos. No, es verdad. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bueno, no sé qué vas a hacer. No, tranqui, no sos. Tranqui. Tranqui, tranqui. ¿Soy tranqui o no? Sí, sos tranqui para los audios. Soy tranqui para los audios. ¿Tenés alguna sorpresa preparada para mi casamiento? No, pará, tampoco me ningunes así. O sea, pará. O sea, ya como mucho tengo que agarrar el peso que soy el chico del medio, el hijo del medio. O sea, además... Ahora que me pides un regalo... Pero ¿te copa que me case? ¿Te copa? Sí, re, porque me gustan los casamientos en sí. O sea, invitar gente a bailar, todo eso me copa. Pero no porque yo me case. No, claro. ¿Todo lo que me case? Sí. No, todos me dan dos igual. Pero con ir a un casamiento... ¡Guarda! Pero te da igual, que me case o no, te da igual. Ok, buenísimo. ¿Alguna vez sentiste vergüenza de mí? Por ahí... No, no, no. De vos no. No. ¿De quién? No, de nada. Decí de tu papá. Pero... ¿Cuándo? Decí la verdad, decí de tu papá. Cuando cayó alguna vez al lado, la puerta al colegio. Muy, mamá. De trabajar. No, pará, pará. Quiero decir acá. Ahí tienes anotas con Toto igual, no conmigo. Pará. A Juan Otero, o sea, a este hijo, siempre le gustó que yo fuera su mamá. Sí, sí. De hecho, él iba por las carpas diciendo, ¿sabés el hijo de quién soy yo? Sí. Soy fe. O no. Soy fe. O no. En el bailando. En el bailando. Sí. ¿Sabés el hijo de quién soy yo? O sea, que yo sea tu mamá siempre te pareció plan. Sí. Decí la verdad. Digamos todo, digamos todo. A lo contrario de Toto. A lo contrario, de mi hijo mayor que cruzaba de vereda cuando yo lo iba a buscar. Ay, mía. O sea, yo lo veía salir y ver como cruzaba de vereda así y yo le hacía acá y él me hacía como diciendo seguí, seguí, caminá, caminá. Claro. O no, pero está bien. ¿Te gusta que yo sea tu vieja? O no. Tuve errores. Bueno, tu madre. A Toto también, pero es más perfil bajo. Sí. No, a Toto le parecía un montón yo, siempre le parecía un montón yo. Pero no, de hecho quiero decir algo, ¿sabés quién me guía a mí con la ropa? Él. Él me hacía. Juan y él. A él le pareces un montón, pero le encanta que seas un montón. Claro, es verdad. Ahí tenés razón. Ella me llama y me dice, ¿estás o estás? Ah, sí. ¿Qué es lo mejor que te cociné? Nada. No, bueno, no, no, no. Pero pará, pará, porque no tengo tiempo. Claro. Cuando te he cocinado, te ha sorprendido. ¿No? ¿Qué me cocinaste? Fío, fío, de paquete me cocinaste. Te sorprendió que me cocinaste. Fío, de paquete me cocinaste. No, bueno, algo salvo. Pero de qué se sorprendió, que hayas cocinado o que era rico. No tiene tiempo. Que me parece que porque hayas cocinado. No, pero alguna vez te cociné. ¿Nunca cociné? Venía a comer los calos de peritín. ¿Tú me has cocinado? ¿Eh? No, ¿qué le voy a cocinar hoy? Escuchá, pero no necesitas que te cocine. casa, por ejemplo. ¡Cállate! Mentira. Que le gusta la limpieza. Todo, le encanta la limpieza, todo. O sea, cállate, pero escuchá. ¡No des nombres! Escuchá, pero algo te gusta de mí, o como mamá, ¿o no? Sí, sí. Soy piola. Sí, sos piola, claro, rápida. Claro, sí. Pará, y que te dejo ser, decí algo profundo. Eso, y que te acoplas al momento, a la suciedad, ese momento, como que no te quedas muy goboldes con los pensamientos. Bien. Como que me ayorné. Claro, eso, muy fácil. Se reinventa, mami. Estoy fácil, viste, hasta mi hijo se da cuenta. A eso me quedé a vos igual también, ¿eh? A eso salí un poco vos también yo. Claro, es verdad, él lo que tiene, para mí, Juan lo que tiene de increíble, es que él se adapta a todo. Es como donde lo tirás, se amolda, se adapta. Se hace amigos, o sea, terminó la escuela, terminó la escuela del sol, primario, tenía que cambiar de escuela. Toto me hizo un escándalo, ¿no? Esta escuela que me estás mandando, no sé, yo quiero amigos nuevos, yo quiero amigos viejos, estuvo un año que no se adaptaba. Este, en el Zoom, ya tenía 40 amigos. Ay, qué lindo. ¿Qué tal le digo? Porque yo como pendiente de que arrancaba en primer año, que no sabía cómo él iba a ir, más, re bien, más, re bien, más, somos todos re amigos, son recopados. Ah, pero yo, pero hiciste dos, un. Es que también era muy cerrado, él también, entonces como que si vos estás muy cerrado, con un pensamiento, no te dejas salir. Claro, él es más libre. Se adapta más rápido a todo. Se adapta más rápido a todo. Bueno, Menos mal que este juego ya más rapidita. No, sí. Pero ya sabés cómo soy. De rapidita tengo... ¿Alguna vez me mentiste? ¿Te mentí? Sí. Sí, uf. Sí. Vale. No. ¿Carece tan? No, espero que te decía la verdad, pero te llamuzaba un poco. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con la tarea? No, no sé, no. No, no, pero ponele, te decía que hacía un plan y por ahí era un plan por ahí, más reversionado. O así a otras cosas, ¿entendés? Yo lo adaptaba, ya haces una adaptación. Juan Otero, a mí me tenés que... Hoy en día no, hoy en día no, antes. Porque yo a veces le digo, ¿dónde vas? Voy a la casa de mi amiga fulana y después no sé qué. Eso es verdad igual, porque si no... Y yo un día eran... Me dice, chau ma, vuelvo tarde. Bueno, chau, chau. Y le digo a Ramiro, ¿cómo vuelvo tarde? Tienes 13 años. ¿Cómo que yo le digo sí, sí, anda? Le mando un mensaje y le digo, discúlpame, ¿vuelvo tarde? Disculpame que te moleste y que te pregunte. Sí, le digo, ¿pero con quién volvés? Le digo, porque vuelvo tarde, tenés 13. Llevo el auto. Claro. No, y él, la verdad que sos responsable. Sí, sí. Y te está yendo muy bien a la escuela, cosa que me parece rarísimo, pero le va muy bien en primer año, que a nadie le va bien en primer año. A nadie, con ese, a nadie. Te amo, saliste a mí. Saliste a mí, sos un pedido. sí. Gracias.